A cualquier persona que le interese la historia de España, yo creo que le tiene que interesar la historia de América y viceversa. Para cualquier persona interesada en la historia de América, hay unas raíces y unos nexos tan importantes con la historia de España, que es el sentido y el motivo de nuestra programación de historia. Este ciclo que hacemos en la Casa de América, entre otros, relacionados con la historia, incorpora y da cuenta de las nuevas tendencias historiográficas y de comprensión de la historia de América. En él se abordan temas y asuntos que han suscitado reciente interés a cargo de importantes especialistas. El papel del nuevo mundo en el entramado de la globalización ha sido fundamental, con un protagonismo destacado más allá del pretendido aislamiento de España en su historia y de la América española. Nuestro ponente, amigo de Casa de América, que ha realizado ya, llevado a cabo varias conferencias de gran interés, recordamos la del año pasado de Cortés y Pizarro, trazando los paralelismos y las diferencias entre las biografías de ambos conquistadores y de las conquistas. Es licenciado en Ciencias de la Información y máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Compotente de Madrid. Además posee estudios especializados en Historia de América. Trabaja en la actualidad en la Fundación SM, como coordinador de proyectos para España y América Latina. Ha sido profesor de diversos másteres en universidades españolas y iberoamericanas. Coordina, participa en diversos congresos y seminarios americanistas en España y Iberoamérica. Además, me comentaba hace un momento su participación y su labor con la Fundación Pizarro. Entre sus publicaciones más recientes se puede citar Breve Historia a los Conquistadores, La Conquista de América, Historia Universal, con National Geographic RBA, Fray Juan Ramírez de Arellano, del Obispo de los Indios, y luego una biografía dedicada a Francisco Pizarro, el Atlas Histórico en América del Descubrimiento o Quién es quién en América del Descubrimiento. Ha participado también en el proyecto Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de Historia, al que ha aportado unas 400 biografías de personajes españoles que tuvieron participación histórica en la América Española del siglo XVI y XVII. Pero, sin más dilación, le damos la bienvenida al profesor y esperamos que nos ilustre sobre esos personajes olvidados y desconocidos la historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero es agradecerles a todos la presencia. Hoy jugamos contra el fútbol y optar por un acto cultural frente al fútbol siempre es interesante. Y vamos a tratar de que podamos llegar a las dos cosas, porque sé que también por aquí hay algún aficionado. Agradecerle su presencia, agradecer también a la Casa América la invitación a participar en este ciclo de historia, en el cual me siento muy honrado. Este es un lugar que para los americanistas es como un templo al que nos gusta acudir a escuchar generalmente, pero cuando a uno lo invitan a dar una conferencia, pues es también como para los toreros torear en la maestranza o en las ventas. Esta es una de las plazas grandes para los americanistas. Agradecer también a Amparo todo el trabajo y el desvelo para que ponerse en contacto con nosotros, con los ponentes y que todo sea muy fácil para nosotros, agradecérselo de verdad y agradecer la presentación. Cuando a mí me propusieron hablar sobre estos personajes olvidados y desconocidos, imagino que a raíz del último libro que yo publiqué de protagonistas desconocidos de la conquista de América, pensé cómo se puede ordenar una conferencia cuando yo pretendí investigar sobre esos colectivos que muchas veces han quedado ocultos o que han quedado tapados por la historia y por los focos que generalmente se suelen concentrar en los grandes protagonistas, pues todo el mundo sabe qué hizo Pizarro, qué hizo Cortés, qué hizo Elcano o Colón, pero junto a ellos iban otros muchos que les acompañaron, que fueron fundamentales y decisorios y en algunos casos sin ellos no se pudieron haber llevado a cabo las grandes gestas o las grandes actuaciones que tuvieron estos que son los que sí que han quedado para la historia, pero que, como digo, muchos de ellos quedaron olvidados y algunos incluso realizaron acciones tan importantes o más que algunos de los que sí que han permanecido y que, bueno, por las razones que fuesen quedaron ocultos. Me planteaba también si hacer la conferencia sobre colectivos o sobre personajes y pensé que, bueno, la historia siempre es un hecho colectivo, pero a veces podemos encontrar esos personajes dentro de estos colectivos que nos sirven de ejemplo, de paradigma o que son el ejemplo perfecto para contar un poco lo que queremos contar. La conferencia de hoy, de los que quiero hablar, pues son de las mujeres, de algunos nativos, de los esclavos negros que nunca aparecen pero estaban ahí, de los marinos sin gloria y de algunos científicos. Las mujeres, cuando uno lee las crónicas y las fuentes primarias de Indias, encuentra y tiene la sensación de que los cronistas eran un poco misógenos, porque cuando aparecen las mujeres nunca o muy pocas veces se citan sus nombres y en algunos casos hasta se las evita. Es cierto que las mujeres en número fueron muchísimo menos que los hombres, pero también es cierto que prácticamente desde el tercer viaje de Colón ya había mujeres, ya estaban ahí y en las grandes expediciones conquistadoras había mujeres. Las mujeres se desempeñaron en muchísimos campos, las mujeres fueron ocupando siempre un papel que en muchos casos, como correspondía a su papel en la sociedad del siglo XVI, era un papel que estaba subrogado o que era vicario o que dependía siempre del hombre, pero en otros casos no y además hay que decir que América fue un lugar que encontró espacios de libertad más grandes que los que se tenían en España. Vamos a encontrar mujeres que estaban en la retaguardia, mujeres que iban como cocineras, que iban como enfermeras, que estaban acompañando a sus maridos, pero vamos a encontrar también en América mujeres que cuando tuvieron que coger la espada, la rodela o la lanza lo hicieron y batallaron. Vamos a encontrar a mujeres que estaban defendiendo los campamentos de retaguardia, que estaban cuidando a los heridos. Vamos a encontrar mujeres que en algunos casos se van a desempeñar como gobernadoras, como almirantas o como líderes en un momento determinado de los propios hombres. En los últimos años se ha hecho una revisión historiográfica muy interesante en donde ha sacado a la luz el papel que jugaron algunas de estas mujeres y en algunos casos estas mujeres se han convertido en protagonistas de novelas o hasta de series de televisión. Inés Suárez, la amante de Valdivia, es la protagonista de una novela de Isabel Allente. La almirante Isabel de Barreto es la protagonista de una novela o de varias novelas, pero la más conocida es la de Robert Graves, Las Islas de la Imprudencia. Y recientemente Mencía Calderón, aquí tenemos a Inés Suárez, se llama Mencía Calderón, Mencía Calderón, de Sanabria, fue una mujer, una extremeña de la cual se ha hecho una serie en Antena 3 no hace mucho a raíz de la novela que publicó Elvira Melende. Bueno, como decía, mujeres conquistadoras hubo. Y en el Códice de Tascala aparece por primera vez una mujer a caballo, que es María Estrada. María Estrada participó en la conquista de México y varios cronistas, entre ellos Bernal del Castillo, la reconoce como una de las mujeres que estuvo en el frente y que batalló. Y la importancia de esta mujer, y que aparezca en el Códice, y además que aparezca a caballo, que a caballo solamente aparecían o iban algunos de los más ilustres o de los más nobles conquistadores. Inés Muñoz en Perú también jugó un papel destacado, o la misma Inés Suárez, como decíamos, en Chile. Pero además hubo mujeres que desempeñaron otros roles, otros roles importantes. Bueno, todo el mundo sabe que allí donde estaban los españoles, la huesta española, les seguía siempre una pequeña cohorte de prostitutas, porque algún servicio tenían que dar a estos españoles. Pero, por ejemplo, la meretriz más famosa que hubo en América fue María Ledesma, que cumplía no solamente una función y que tenía varios talentos aparte de los que podemos imaginar, sino que además en Potosí levantó uno de los burdeles o de las casas de citas más importantes de toda América. Pero allí los españoles, especialmente los ricos españoles que eran los clientes de María Ledesma, iban no tanto a cumplir sus necesidades corporales como a cenar, a comer, a escuchar música, a oír canciones, a enterarse de las noticias, de lo que pasaba en la corte, de lo que pasaba en los mentideros políticos del virreinato, porque en el fondo los españoles que iban allí iban también a tapar esa nostalgia de España, porque, como digo, lo que se servían allí eran plantos peninsulares, María Ledesma tocaba muy bien la guitarra y tenía una bonita voz y cantaba canciones españolas, y eso servía también para que los españoles que estaban allí reviviesen ese mundo que habían dejado atrás, ese mundo castellano. Otra mujer importante fue Catalina Bustamante. Catalina Bustamante es considerada seguramente la primera mujer maestra en el Nuevo Mundo. nació en Llerena, en el seno de una familia noble. Esta mujer, hacia 1514, estaba en Santo Domingo, pero poco después, unos años después, está ya en México y es viuda, y su vocación de maestra enseguida le hizo montar una casa, hogar, escuela, en donde recogía a las hijas de los nobles caciques, de los nobles aztecas de la Ciudad de México, para enseñarles. Contó con el apoyo rápidamente del obispo Zumárraga, y hacia 1526 esta mujer tenía ya en la ciudad de Texcoco una escuela con casi 300 alumnas. En 1529 ocurre un hecho, y es que una de sus alumnas, una tal Inesica, es raptada por el corregidor de indios de un pueblo cercano al que pertenecía esta mujer, es raptada porque quiere que se case con él. Cuando se entera Catalina Bustamante, se pone en contacto con el obispo y juntos escriben una carta al rey de España solicitando ayuda y apoyo para evitar este incidente, que además la audiencia de México había dado como que no le interesaba. Esta carta cae en manos de la esposa de Carlos I y la reina, la emperatriz, va a tener un empeño personal a partir de ese momento en todo lo que haga Catalina Bustamante. A partir de ese momento Catalina Bustamante va a recibir el apoyo de la corte en forma de cartillas para poder instruir a estas nativas y un año después va a recibir también el apoyo de un grupo de mujeres que van a ir a México, a la ciudad de Texcoco, a ejercer también como maestras. Bueno, la situación se irá complicando e irán creciendo e irá contando también con el apoyo del obispo Zumárraga, pero lo interesante de esta situación es que esta mujer va a ser la primera que va a organizar este pequeño sistema de casas-escuelas y que va a empezar a formar a la aristocracia nativa. Además, esta mujer, desde su perspectiva cristiana, va a luchar y va a ser una gran defensora de la dignidad de la mujer dentro de la dignidad de la mujer entendida del siglo XVI, pero, por ejemplo, va a pedir al obispo Zumárraga y a la reina que le apoye para evitar que se sigan haciendo arreglos matrimoniales o que se rasten por la fuerza o que se obliguen por la fuerza a estos matrimonios ya preestablecidos entre las familias, por ejemplo. Eso para el siglo XVI es de una modernidad tremenda. O, por ejemplo, va a ser la que por primera vez se esfuerce porque las mujeres en igualdad de condiciones puedan formarse igual que se formaba a los varones, especialmente a las mujeres, a las chicas nativas y con una sensibilidad especial también a las huérfanas, a las chicas, a las nativas que quedaban huérfanas. Otra mujer que trabajó en la misma línea fue María Vélez de Ortega, que está considerada como la primera mujer maestra de la ciudad de Puebla. Ella empezó con una pequeña escuelita en su propio hogar donde daba las primeras instrucciones a su hija y a cuatro niñas que habían quedado huérfanas, vecinas suyas que también eran nativas, pero esto poco a poco se convirtió en la escuela de todo el vecindario de Puebla. En la ciudad de Puebla tiene una estatua y está considerada como la primera mujer que dio clases y que se preocupó por la instrucción de las nativas allí en la ciudad de Puebla. Otras heroínas que a mí siempre me gusta recordar son a las mujeres que quedaron en España. Cuando los españoles, cuando los hombres iban a América, sus mujeres y sobre todo en las primeras décadas quedaban en España a la espera de que una carta la reclamase. Si no llegaba esa carta reclamando no podían embarcar, no se les permitía embarcar. En torno a Sevilla y en los barrios periféricos de Sevilla se fue formando una colonia de mujeres que estaban a la espera de esa carta que se les solicitasen para poder embarcar e ir a reunirse con sus maridos. La mayor parte de estas mujeres jamás recibieron esa carta y se pasaron la vida esperando algo que nunca llegó. Se ganaban la vida de forma, pues, o dando clases o cosiendo o trabajando en casas de otras personas. Y con esa esperanza, que en la mayor parte, como digo, no se concretaba. Hay dos investigadoras, Rocío Sánchez e Isabel Testón, que pasaron por aquí en el ciclo el año pasado, que hicieron un libro precioso recopilando las cartas de estas mujeres. El libro se llama El hilo que une, es un libro precioso, pero un libro dramático, porque algunas de esas cartas son tremendas, ¿no? La mujer le escribe diciendo hace diez años que no sé nada de ti, el hijo que me dejaste, que entonces tenía dos años, murió de fiebres, el que en esos momentos tenía yo en la barriga, ahora mismo tiene ya doce años y está pensando cómo embarcarse para ir a conocerte. Bueno, cartas así, que son realmente estremecedoras y que son también en algunos aspectos entrañables, ¿no? Para también ver cómo las mujeres de la aristocracia nativa fueron en muchos casos moneda de cambio entre los propios nativos, entre los propios jefes nativos, los caciques, que querían mantener su status quo y cómo fueron utilizados por las autoridades virreinales y los españoles, hay un caso que es paradigmático y que a mí siempre me ha llamado la atención y que es un caso sorprendente, el de la ñusta o la princesa inca Beatriz Clara Coya. Pongo este cuadro y luego explicaré por qué pongo este cuadro, que este cuadro es un cuadro que tiene varias versiones y que fue utilizado como propaganda por la monarquía española y que muestra el casamiento de esta hija. Como la historia es enrevesada y complicada, la voy a leer porque no quiero que se me pierda ningún detalle. Beatriz Clara Coya nació en 1557 y era hija de Sairi Tupac Icusi Huarcai, sobrina del inca rebelde Tutikusi. Este era uno de los incas rebeldes que mantenía una especie de estado neo-inca en las montañas de Vilcabamba y que siempre tuvo en jaque durante varias décadas a los españoles. Bien, como digo, esta mujer era una de las mayores herederas y una de las que poseía su familia una de las grandes fortunas tanto en dinero, en indios como en tierras de Yunkai. Fue utilizada por su padre y por el rey Francisco Toledo como moneda de cambio para cuestiones familiares o políticas. En 1565, estando Tito Cusi sublevado en Vilcabamba, Beatriz Clara, que apenas había cumplido ocho años, fue ofrecida como esposa al hijo del inca rebelde, que tenía un par de años menos que su propia prima, o sea, eran primos. A cambio, se la ofrece el virrey, a cambio de que Tito Cusi reconozca la autoridad española y abandone su refugio de las montañas. Pero entre que estaban sucediéndose estas negociaciones, Beatriz había sido entregada a las monjas clarisas para su formación. A su vez, Cristóbal Maldonado, un joven rico y mestizo de Cusco, que también había medio apalabrado con el padre de Beatriz su matrimonio, vio peligrar su futuro por esta negociación entre el inca rebelde y el virrey. ¿Qué hace el padre? El padre saca a la hija, se la entrega en custodia al hermano mayor de este Cristóbal Maldonado y se la deja para que la mantenga hasta que cumpla la edad para que se puedan casar. El pacto entre los rebeldes fue avanzando y cuando parecía que se iba a lograr la paz, a algunos religiosos se les permitió entrar en las montañas de Bicalbá para que bautizasen y formase al inca rebelde Quispetito, con el fin de prepararlo para su futuro matrimonio con Beatriz. Finalmente, cuando se ratificó el acuerdo, las autoridades españolas pensaban que ya tenían controlado este foco rebelde y estaba ya a punto de culminar el matrimonio entre Beatriz y el hijo del inca rebelde. ¿Qué pasa? Que el pretendiente Cristóbal Maldonado veía que iba a fracasar su posible matrimonio y sobre todo la herencia de ese posible matrimonio. Y no se le ocurre otra cosa que violar a la niña y decir que ha consumado el matrimonio. Bueno, esto no fue la causa fundamental, pero sí que ayudó a que el inca rebelde no firmase el acuerdo y volviese otra vez a las montañas. En pocos meses, la guerra retornó a las montañas Cusqueña, Beatriz Clara volvió a la celda conventual y cinco años después, cuando fue derrotada definitivamente la subvención de Vilcabamba, el virrey Toledo se acordó de que había una niña que había dejado a las monjas clarisas, pero que era una importante heredera, por entonces ya un adolescente, y pensó en casarla con el gran héroe del momento. ¿Quién era el gran héroe del momento? Pues Martín García de Loyola, un sobrino de San Ignacio. El que aparece aquí junto a la princesa inca. Por eso ponía este cuadro. Todo parecía perfecto, la boda estaba a punto de celebrarse, se unían dos grandes linajes, un gran linaje castellano con un gran linaje peruano de una princesa inca, pero en esos momentos reaparece Cristóbal Maldonado, el que la había violado para consumar el matrimonio, que si había venido a España, vuelve otra vez a Perú y reclama sus derechos sobre la ñusta. Mientras se desarrollan los pleitos eclesiásticos, la pobre Beatriz la mandan otra vez al convento de las Clarisas. El litigio se prolonga hasta 1592, cuando finalmente la Iglesia ratifica el matrimonio con Martín García de Loyola, no ratifica, permite el matrimonio con Martín García de Loyola. En esos momentos a Martín García de Loyola, que era uno de los grandes militares con más fama en Perú, lo nombran gobernador de Chile. Y finalmente la pareja puede convivir en Chile. Tienen una niña que se llamó Ana María, pero la felicidad solo duró cinco años, porque en 1598 el gobernador de Chile, Martín García de Loyola, murió en un enfrentamiento con los indios araucanos. Beatriz y la niña regresaron a Lima con la intención de embarcarse hacia España para ser acogida por la familia de los García de Loyola en España. Con la desgracia de que en 1600, esperando a que llegase la flota y poder volver y regresar a España, Beatriz enfermó y murió. Esta es una historia triste, dramática, pero que nos muestra cómo a las mujeres de la aristocracia nativa las utilizaron las autoridades virreinales, las autoridades españolas y el propio juego de intereses que tenían los propios familiares nativos. Esta seguramente será de las más dramáticas y de las más desgraciadas. El cuadro, que es un cuadro precioso, que tiene varias versiones, algunos se pueden ver en uno de los museos de la parte, en el barrio San Blas de Cusco, no recuerdo ahora mismo el nombre del museo, pero está en el barrio San Blas de Cusco, sirvió también de propaganda para la monarquía española, por lo que decía, de la unión de esos dos linajes, el linaje castellano y el linaje inca, y era una manera también de mostrar esa continuidad de la autoridad inca con la autoridad española, y esa propaganda también de este mestizaje entre dos grandes aristocracias, la aristocracia castellana y la aristocracia inca. Bien, esto es una historia, como digo, que nos puede ayudar a entender estos juegos políticos y cómo se utilizaban a estas mujeres. Respecto a los nativos, me gustaría contar que los nativos, los indígenas, jugaron un papel en un principio que muchas veces se ha querido ver solamente de forma uniforme, que fueron cuando llegaron los españoles, los recibieron bien, enseguida se dieron cuenta que los españoles iban a apropiarse de sus tierras y de sus riquezas y se rebelaron contra los españoles. Muchas veces las propias identidades que se necesitan crear a partir de las repúblicas, a partir de 1825, lo que hacen es que recuperan a estas figuras de los nativos más rebeldes para crear también una identidad nacional y crear una serie de héroes, que en algunos casos hay que decir que estos nativos rebeldes no tenían en la cabeza para nada ese imaginario nacional que luego se crea. Y además también estas identidades republicanas se utilizan a veces a una parte de los nativos y no a otras. ¿Por qué México utiliza a los aztecas y no a otros de los diversos pueblos que había? ¿Por qué, por ejemplo, Argentina, cuando se crea, decide que van a crear una identidad puramente rioplatense, le encargan a un general que acabe con todos los indios a partir del río Negro hacia abajo y después reivindican a los rebeldes calchaquíes que fueron los que se sublevaron contra los españoles? ¿O por qué en Perú se fijan sobre todo con los incas y olvidan a los aymaras o a los pueblos amazonas? Bueno, ahí hay una serie de confusiones que muchas veces han quedado como paradigmas o como estereotipos y que las cosas no fueron así, o sea, fueron mucho más complicadas. Hubo nativos rebeldes, hubo nativos que rápidamente cuando llegaron los españoles se dieron cuenta que era la manera de pactar y mantener su status quo y hubo otros que rápidamente apoyaron a los españoles porque estaban hasta las narices de un sometimiento o de una presión imperial como era el caso de los aztecas. Cortés pudo dominar al imperio azteca porque los pueblos de Zempoala o los mixtecas o los tacaltecas le apoyaron claramente porque estaban un poco, como se suele decir, hartos de la dominación imperial azteca. Cuando llega Pizarro a Perú se encuentra que las dos grandes facciones de las familias imperial inca están en guerra y que cuando llega en 1531 Atahualpa acaba de dominar a su hermano Huáscar, que lo tiene hecho prisionero y acaba de ganar una guerra civil. Es decir, la situación no fue tan ni de verde, ni de blanco, ni de negro. Hubo muchas tonalidades y hubo muchas colaboraciones pactistas que salieron bien para unos y para otros. Generalmente salían mucho mejor para los españoles porque en algunos casos esas esperanzas que tenían de quitarse el yugo que, por ejemplo, podían tener la dominación imperial azteca o inca sobre algunos pueblos concretos, pues luego la tuvieron de los españoles. Que esas expectativas de libertad en la mayor parte de los casos no se cumplieron. Pero sí se cumplieron en algunos casos especialmente, como decíamos, con los aristócratas, con los caciques o con las élites dominantes de algunos de estos países. Me gusta contar la historia, por ejemplo, de Paulo Inca, que Paulo Inca había nacido en Cuzco en 1515 y era hijo de Huayna Capac, del emperador Inca. Por lo tanto, era hermanastro de Atahualpa y de Huáscar, de los dos hermanos que pelearon por el trono. Bueno, Paulo Inca, Paulu Inca, apoya a Huáscar, a la facción perdedora. Cuando llegan los españoles, ve la ocasión para tomarse venganza y apoya claramente a los españoles. Ofrece, él era un gran cacije que tenía unas grandes extensiones de tierra y, por tanto, tenía un gran número de indios a su disposición. Se los ofrece a los españoles y, gracias a estos indios, Pizarro va a tomar jauja y va a tomar Cuzco con muchísima más facilidad. Paulu también va a ayudar a Almagro a la conquista de Chile. Le va a apoyar cuando regresa de esa conquista fracasada y se encuentra que Cuzco se ha sublevado. Paulu no va a apoyar la sublevación inca, sino que va a apoyar a los españoles. En las guerras entre Pizarro y Almagro, Paulu fue muy listo porque era un personaje muy listo y vio que la facción perdedora iba a ser Almagro y rápidamente se pasó a la facción vencedora de Pizarro y fue recompensado por todo ello, fue recompensado con más tierras de las que ya tenía y con más dominación sobre más indios. Terminó convirtiéndose en un encomendero más, terminó convirtiéndose en un hacendado como cualquier español de la época que llegó en la época de Pizarro, encomendando indios y se paseaba por las calles de Cuzco engalanado con la ropa de lujo que traían de Castilla y siendo un aristócrata más o un noble más que frecuentaba la iglesia, la catedral y los salones o las casas más distinguidas de la ciudad de Cuzco. Hubo también, aunque casos muchos más contados, de aculturización a la inversa. Están los dos casos famosos de Jerónimo de Aguilar y de Gonzalo Guerrero, dos españoles que naufragan en 1512 frente a las costas del Yucatán y que son apresados por nativos. Jerónimo de Aguilar vive como un esclavo de los nativos y se inculturiza, digamos, de forma que siempre está pensando en cómo va a poder salir de allí, en que lleguen los españoles y lo puedan rescatar. Cuando se lo encuentra Cortés, se lo encuentra viviendo como los indios. Va vestido con un taparrabos y solamente lo reconoce porque es capaz de expresar, casi había olvidado el castellano, es capaz de expresar algunas palabras en castellano y mostrarle un pequeño breviario, con lo cual Cortés lo reconoce. Y rápidamente se une a la hueste de Cortés y además le va a servir de intérprete y de explorador porque conocía bien la zona. El caso contrario es Gonzalo Guerrero, como decía, que este es un onubense que, al igual que Jerónimo, naufraga en el mismo barco y él es apresado por otra tribu maya. En principio lo tienen como esclavo, pero dado que él muestra algunas habilidades en alguna de las batallas y que también muestra, parece ser que, aunque no está muy clara porque las crónicas son confusas, que algún conocimiento de medicina o que logra sanar a algún indio lo toman como persona relevante y empieza a jugar un papel importante dentro de la tribu en la que en principio estaba apresado. Incluso llega a formalizar una unión con la hija del cacique y termina inculturándose de tal manera que cuando llega Cortés no quiere saber nada de los españoles y él decide vivir con los nativos. Las crónicas también cuentan que cuando llega Montejo al Yucatán le pide ayuda, le dice a Montejo que no e incluso prepara a los batallones mayas para hacer frente a las tropas españolas. Posteriormente, también en 1536, cuando Alvarado penetra en Centroamérica, en la zona de Honduras, él organiza también la defensa contra la llegada de los españoles. Para que veamos que también hubo estos pequeños casos de inculturización nativa. Bien, el tema que antes hablaba de los esclavos negros, los que yo llamaba invisibles. Como decía, desde el tercer o cuarto viaje de Colón ya hay población africana esclava en América que lleva Colón. Las crónicas hablan de presencia de estos nativos africanos o gente de color en las propias hueste conquistadora. Por ejemplo, cuando es curioso, algunas de las crónicas de Perú, de la conquista de Perú, hablan que cuando la toma de Atahualpa en Cajamarca hubo muy pocas bajas españolas, hubo y entre las que se relatan hablan siempre de un hombre negro. Pero también cuando se saca el listado de los que recibieron dinero por el rescate de Atahualpa, aparecen dos negros, dos personajes negros. Uno es Juan García y el otro es Miguel Ruiz. Voy a contarles la biografía de Juan García porque es un personaje interesante y muestra otra faceta de esta población negra que es, digamos, en menor medida, pero que tuvo otro destino más favorable que el que tuvo la mayoría, porque la mayoría estaban condenados, la mayoría de la población negra que llegaba allí estaba condenada a trabajar en las haciendas, a servir, a ser sirviente en las grandes casas y con un horizonte de vida muy pequeño. Pero también hay que decir que tenían en algunos casos, y hubo unos cuantos casos, están documentados, en donde las acciones de guerra, las acciones de conquista, las batallas, les permitieron obtener la libertad, incluso obtener pensiones, porque hay cartas en el Archivo General de Indias, hay cartas de varios indios solicitando pensiones porque habían recibido heridas o porque habían participado en acciones de guerra, y la corona les concede esas pensiones y, en algunos casos, hasta les permite ser libres. Como decía, el caso de Juan García es interesante porque este era un hombre que nació libre en una ciudad extremeña, en Jalicejo, en Cáceres, y que se une a la hueste de Pizarro cuando Pizarro en 1529 va a Trujillo, y a su pueblo a pedir que se une a gente para la expedición definitiva al Perú. Fue uno de los fundadores del Cusco hispánico, estuvo, como decía, en las acciones de Cajamarca y en la conquista de Cusco, y además demostró una inteligencia superior a la de muchos coetáneos y, fundamentalmente, a la de muchos españoles, y es que cuando recuperó o cuando cobró parte del rescate de Atahualpa y cuando también parte del rescate y del botín de Cusco, en vez de quedarse allí y dilapidarlo, como hicieron muchos españoles, volvió a su tierra, se trajo a la amante peruana y vivió como un señor en su pueblo de Cáceres. Otro personaje para mí fascinante y que muestra un poco lo que fue este trasiego de un mundo a otro y que empezó la globalización es Juan Garrido. Juan Garrido, que voy a leer también su biografía porque creo que es muy reveladora de lo que era la globalización, de cómo se inició la globalización en este siglo XVI. Juan Garrido es un personaje de biografía compleja y de lo que se ha denominado, paradigmático de lo que se ha denominado el intercambio colombino. Nació en la Berbería, era negro, fue llevado como esclavo a Portugal, donde obtuvo la libertad tras cristianizarse. A finales del siglo XV pasó a España y vivió en Sevilla. Atraído por la empresa indiana, arribó a la española en 1503. Participó junto a Ponce de León en la conquista de Puerto Rico y lo acompañó en su fracasada expedición a la Florida en busca del manantial de la eterna juventud. Avecindado en Puerto Rico, no sabemos si estuvo en la conquista de Cuba, pero ya en 1518 se alistó en la hueste de Cortés para la conquista de México. Estuvo en la noche triste y junto a algunos de sus compañeros de armas fueron emboscados. Él logró salvarse, con mucha suerte, pero vio cómo los guerreros aztecas descuartizaban a sus compañeros y les extraían el corazón en un lugar cercano a uno de los canales de la que unía la ciudad con la calzada hacia Oriente. Tiempo después participó también en la toma de Tenochtitlán junto con Cortés. Y el propio Cortés le pidió a Garrido que, en honor de aquellos compañeros que murieron en la acción de guerra anterior, en 1519, que levantase una capilla, la llamada la Capilla de los Mártires, en el mismo lugar donde cayeron sus compañeros, donde fueron emboscados por la salida de Poniente de la ciudad. Allí erigió Juan Garrido lo que se considera el primer templo católico de México y de la América continental. Junto a la capilla, Garrido construyó una pequeña granja y labró diversos campos. Se estableció durante un tiempo allí. Además, como premio, Cortés le otorgó un cargo municipal. Las tierras esas de Garrido, las que estaban al lado de la pequeña capilla, se convirtieron en zona de cultivo experimental. Garrido solicitó a la península semillas y comenzó a sembrar frutales, verduras y, sobre todo, trigo. Ese trigo, que era el alimento básico de Europa y que luego fue el trigo que se expandió por los Estados Unidos y que da esa característica especial a la parte central de Estados Unidos. Así que podemos afirmar que Garrido fue el introductor de la variedad europea del trigo. En 1523 participa en la expedición de Carvajal a Michoacán y al año siguiente se instala en la Ciudad de México, donde recibe un solar y se desempeña como portero del cabildo y vigilante del acueducto de Chapultepec. En 1528 él organiza una expedición para explotar minas de oro en Zacatula y en esa misma expedición lleva ya un importante contingente de esclavos negros. A su regreso se instala en Nuevo México y se dedica a sus plantaciones agrícolas hasta que en 1533 se une a la expedición de Cortés a la Baja California, siendo él el comandante de uno de los grandes batallones que llevaba Cortés de esclavos negros. Cortés en esa expedición lleva hasta 200 esclavos negros. Bueno, pues uno de los comandantes de esos batallones es Juan Garrido, que también era, como recordáis, esclavo negro en su origen. Sobre su vida privada sabemos que se casó con una española y tuvo tres hijos que nacieron en México. Vivía en uno de los barrios más ricos de la capital y poseía tierras e indios encomendados. Su pista se pierde a partir de 1538, aunque hay un registro de su muerte en 1547. Bueno, esto es toda una paradoja, ¿no? Pero hay que pensar un africano árabe, de color negro, de religión musulmana, capturado por portugueses en el Mediterráneo, esclavizado, convertido al cristianismo, conquistador de las tierras caribeñas y mexicanas, fue el primero en levantar un templo católico en el continente americano, es el introductor del trigo, se casó con una española cristiana, tuvo tres hijos criollos y asimismo terminó teniendo en régimen de semiesclavitud a un grupo de sirvientes y campesinos nativos. Bueno, creo que es una figura realmente interesante y realmente compleja y que muestra todo este tipo de relaciones que se van dando en este México virreinal, en este México, en esta nueva España inicial, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, tenemos aún unos minutos, por lo menos unos minutos para hablar de de alguien que, de algunos personajes que para mí son entrañables, que son lo que yo he denominado estos, los marineros sin gloria. Siempre se ha creído que lo que empujó a los españoles era la ambición por las riquezas y el poder, y sí, había una parte de eso, pero había algo más, especialmente en los marineros, especialmente en los pilotos, especialmente en los que se hacían a la mar pensando y soñando qué había más allá. Había una ambición de conocimiento, había una necesidad de saber, querían conocer lo que estaba al otro lado de las aguas. Estoy convencido que si hoy a un astronauta le preguntas que por qué quiere ser astronauta o por qué es astronauta, ninguno te va a decir que es por el sueldo, ni por lo que espera, ni por las riquezas que espera encontrar allí. Seguramente será por ese afán de conocimiento, porque quiere saber lo que hay en otro planeta. Pues estos marineros eran igual. Muchos de ellos lo que les impulsa no es el afán ni la ambición económica, sino ese prurito de querer conocer más, de querer dominar las aguas, de querer dominar las mareas y de conocer lo que está más allá de esa vista y de ese horizonte que han tenido siempre. El propio Cortés, cuando ya tiene dominado todo el territorio mexicano, lo que ya está pensando es en organizar expediciones para ir más allá de las aguas del Pacífico. El Cano, que regresa después de haber circunnavegado, que es un personaje prestigioso y que podía quedar en España con todos los honores y con todos los títulos, muere en la mar y muere en una expedición buscando volver a hacer la circunnavegación y después de haber vuelto a cruzar el Estrecho. Voy a recordar solamente a algunos de estos marineros que quedaron sin gloria y que les empujó esta ambición de conocimiento y de querer saber y de dominar las aguas. Juan Bermúdez, que ostentó el récord de travesías entre los dos continentes. Durante dos siglos nadie hizo lo que hizo Juan Bermúdez, cruzó ida y vuelta el Atlántico once veces. Miren, esto es una carabela española en comparación con los barcos del tesoro que se llamaban de la flota china. Los chinos, para explicar un poco las palabras anteriores, los chinos tenían estos barcos a principio del siglo XV y podían haber ido perfectamente a América. Pero no les interesó por las razones que fuesen. Hay muchas, son complejas. Pero los chinos decidieron quedarse en el Índico y dominar las aguas del Índico. Durante siglos tenían al lado una isla que era la isla, o tenían un conjunto de islas que era Japón y no les interesó para nada. Jamás, durante siglos, pensaron hacer una expedición hacia Japón. Los españoles y los portugueses con estos pequeños barquitos se empeñaron en cruzar el Atlántico, en cruzar el Atlántico hacia Oriente, hacia Poniente, bajaron por todo África, circunnavegaron África y llegaron hasta la India. Los portugueses, los españoles, nos fuimos hacia Poniente y encontramos todo el continente americano. Por eso digo que había algo más que el afán de riquezas porque meterse en un cascarón como esos y cruzar 11 veces el Atlántico en los dos sentidos tiene su mérito y no solamente se hace por dinero. Como decía Juan Bermúdez realizó esta hazaña que no fue superada hasta dos siglos después. En 1509 con una perdón en 1504 en una de estas travesías desde la española al intentar volver los vientos lo llevan no en dirección a España sino en dirección hacia el Golfo de México y él que ya conocía la corriente del Golfo que había descubierto un compatriota suyo Antón de Alaminos otro de estos personajes olvidados pero que fue el que descubrió la corriente del Golfo que permitía a los barcos españoles coger los vientos favorables y volver hacia España en el Golfo de México como decía Juan Bermúdez encontró los vientos que le pudieron llevar hacia la corriente del Golfo y al sur de la Florida encontró unas islas que él llamó las islas de La Garza porque La Garza era el nombre de su barco que cosa tan bonita ¿no? Dar el nombre a algunas islas el nombre de tu barco pero ¿qué pasó? que era tradición marinera que se nombrase a las islas con el nombre de quien las había descubierto y eso esas islas quedaron como las Bermudas en honor a Juan Bermúdez bien esto es otra imagen de estos barcos otro personaje singular es Juan Ladrillero Juan Ladrillero que nació en Moguer en Huelva fue piloto de la casa de contratación y realizó 11 viajes trasatlánticos no significa que fuese 11 veces y de vuelta sino que había cruzado el Atlántico 11 veces este es un personaje curioso porque vivió diversos avatares participó en las diversas guerras peruanas y cuando ya el oidor Vaca de Castro y el virrey le otorgan una encomienda y él decide que va a vivir allí tranquilo con la familia en 1517 el virrey Hurtado de Mendoza como sabía de sus conocimientos marítimos y que era una persona que había hecho varias travesías por la parte pacífica le encarga que lleve a su hijo García que ha sido nombrado gobernador de Chile le encarga que lo lleve lo lleva a Chile lo deposita en Chile y regresa y entonces él ya decide que se retira de la mar y que va a vivir solamente dedicado a la familia y escribiendo sobre las diversas derrotas y las diversas mareas atlánticas y pacíficas pero de nuevo el virrey le pide que junto con el cosmógrafo Cortés Ojeda trace unas nuevas cartas náuticas en las peligrosas aguas australes Juan Ladrillero va a ser el primer el primer hombre que cruce el estrecho de Magallanes en un sentido lo vuelva a cruzar en otro sentido entró por la parte pacífica llegó hasta el Atlántico y volvió a cruzarlo de nuevo hasta la parte pacífica todo ello durante una travesía que le ocupó año y diez meses sin perder un solo hombre y sin perder una sola nave finalmente pudo retirarse y escribir lo que escribir diversas cartas náuticas que luego fueron fundamentales para diversos navegantes del pacífico otro otro personaje Gabriel de Castilla últimamente reconocido y al quien se le han dado algunos honores Gabriel de Castilla y sus marineros una flota de tres pequeños bergantines en 1603 fue el primer hombre que vio y que pisó la banquisa antártica fue el primero que llegó a la Antártida pero como decía Agustín de Foxat lo importante no es llegar sino volver y contarlo pues Gabriel de Castilla volvió volvió al paraíso a la ciudad donde había salido volvió con los tres bergantines volvió sin perder también un solo hombre y fue ascendido almirante de la armada del mar del sur en su honor como decía España bautizó la base militar que con fines científicos y logísticos levantó en la Antártida en 1988 en la isla de desesperación de la Sedlan del sur bien Gabriel de Castilla tiene este mérito este era un mérito que siempre se lo habían atribuido diversos navegantes durante el siglo XVIII unos decían que si eran rusos otros que si eran norteamericanos otros que si eran inglés hoy está demostrado por diversa documentación que el primero que llegó a la latitud de la Antártida fue Gabriel de Castilla Alonso de Arellano que nos enseña una cosa fundamental que es tan importante hacer un descubrimiento como dejar constancia de ello de forma clara y concisa y además si se puede hacérselo llegar a las más altas autoridades porque Alonso de Arellano fue el primer hombre que hizo posible la tornavuelta desde las Filipinas hasta México pero este mérito le ha quedado a Urdaneta Alonso de Arellano lo hizo unos meses antes y trazó prácticamente la misma ruta que trazó Urdaneta ¿qué hizo? pues que hizo un informe muy vago con muy pocas precisiones sobre las corrientes y sobre las mareas y no lo hizo llegar al Virrey consecuencia de eso es que nunca se le reconoció el mérito de ser el primer hombre el primer marino que trazó el viaje desde las Filipinas hasta el Pacífico que durante décadas habían estado intentando hacer varias expediciones españolas y que todas habían fracasado otro personaje importante y que también quedó olvidado si yo pregunto quién es Martín López nadie dirá con esos apellidos y ese nombre bueno pues Martín López era un carpintero que estaba en la hueste de Cortés pero algunos historiadores como Hugh Thomas dicen que después de Cortés fue el hombre más importante en la toma y en la derrota del imperio azteca porque fue el hombre que construyó los bergantines que permitieron la toma de Ternotislán nunca se le reconoció y pasó durante varios años plateando con la corona española para que le dieran un sueldo fijo e incluso con Cortés que le había prometido un título nobiliario y una pensión vitalicia si yo pregunto aquí ¿dónde está Guadalcanal? ¿alguien sabría decirme dónde está Guadalcanal? ¿eh? en la Florida ¿en dónde más? en el Pacífico en el Pacífico Sur sí señor bueno eso eso que dice usted es verdad pero ¿sabe usted de dónde viene el originario Guadalcanal? el originario Guadalcanal es un pueblecito de la serranía de Sevilla Pedro Ortega Valencia nació en Guadalcanal en Sevilla y fue un marino que participó en la expedición de Álvaro de Mendaña en 1567 buscando la tierra australis lo que luego fue Australia durante décadas también los españoles desde que los españoles conquistan Perú y tienen la fachada pacífica con varios puertos como era Valparaíso como era el Callao empiezan a mandar expediciones hacia 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 el Pacífico buscando ese mito de la tierra australis que en realidad no sabían que había toda una gran isla como era como era Australia pero que van encontrando todo un reguero de islas perdidas en el Pacífico bueno pues lo que se llamaban las islas Salomón lo que se llamaron las islas Salomón este hombre Pedro Ortega de Valencia Pedro de Ortega Valencia una de las principales islas la bautizó con el nombre de su pueblo Guadalcanal lo que pasa es que luego se hizo tristemente famosa porque entre creo que fue el 12 y el 15 de septiembre de 1542 se libró una de las batallas más decisivas en la guerra del Pacífico entre Estados Unidos y Japón y todo el mundo sabe de la batalla de Guadalcanal todo el mundo piensa que esa es una isla que allí que es Guadalcanal pero nadie sabe que esa isla la descubrió Pedro de Ortega Valencia y que la nombró porque su pueblo Guadalcanal está ahí en Sevilla no hay que irse al Pacífico para encontrar Guadalcanal el originario está en Sevilla bueno y por último Francisco de Gali a quien le cabe el honor en 1588 de ser el primero que vio y navegó la Bahía de San Francisco un honor que siempre se le había otorgado a otro español a Gaspar de Puertolas pero prácticamente un siglo después no hoy sabemos que fue Francisco Gali el que pudo ver y entrar en las aguas de San Francisco y para finalizar muy rápidamente porque estamos ya con el tiempo y quería haber hablado algo de los científicos solamente decir que esa imagen de que junto que los españoles eran pues estos rudos militares algunos desarrapados los que no tenían nada que hacer aquí en España los que no tenían horizonte social eran los que se embarcaban sí pero junto a ellos en muchos casos iban como hemos visto algunos de los mejores navegantes algunos de los mejores cosmógrafos y algunos de nuestros mejores científicos y la prueba de ello muy rápidamente es decir que la cosmografía y la construcción náutica en el siglo XVI en España vivió un desarrollo extraordinario los tratados de algunos de estos cosmógrafos que eran además pilotos o cosmógrafos de la casa de contratación como Martínez Fernández de Enciso Alonso de Santa Cruz o Pedro Medina fueron fundamentales para la navegación de toda Europa no solamente de los españoles Pedro Medina por ejemplo su libro El arte de navegar de 1545 se convirtió en un bestseller y se hicieron traducciones al inglés al holandés al francés al italiano fue tal el éxito que los cosmógrafos posteriores como Juan Escalante de Mendoza o Juan López de Velasco que hicieron unas recopilaciones de todo lo que se sabía sobre la construcción la navegación las rutas las mareas las cartas náuticas la corona prohibió la difusión y la impresión de sus obras porque temían que toda esa información tan valiosísima pudiera llegar a manos de los enemigos de las potencias enemigas españolas y que la armada francesa la armada inglesa pudiera conocer las mareas pudiera conocer las ensenadas los lugares de abrigo de las costas americanas y por eso debido al éxito que tuvo el arte de navegar de Pedro Medina lo sufrieron en sus carnes estos grandes cosmógrafos que en vida nunca vieron publicadas sus obras por ejemplo el arte de la minería o de la metalurgia sufrió también un desarrollo espectacular España nunca había tenido una potencia y siempre estaba dependiendo de las inversiones y de los conocimientos de los extranjeros pues a partir del siglo XVI con el descubrimiento de las minas de plata en México y sobre todo en Potosí va a haber un desarrollo en el arte de la metalurgia y en el arte del tratamiento de los metales espectacular solamente citaré a Bartolomé de Medina que fue el que trabajó la amalgamación del mercurio y la plata para poder extraer un mineral de plata mucho más rico su sistema lo perfeccionó Carlos Corzo de Leza y será Álvaro Alonso Barba el gran el gran impulsor y el gran recopilador de todo el saber que se estaba que se estaba desarrollando en las islas perdón en las minas de Zacatecas fundamentalmente y de Potosí y el que va a crear nuevas amalgamaciones y nuevos hornos que van a disparar la producción y la calidad de la plata española a partir de 1570 1575 aquí podemos ver algunos de estos dibujos de Alonso Barba en la creación de algunos hornos de algunas fundiciones que además supo aprovechar también los conocimientos que en este campo tenían los nativos y por último decir el desarrollo importantísimo que tiene durante el siglo XVI el conocimiento de naturalistas y el conocimiento de la farmacopea va a haber unas cuantos sobre todo religiosos o personas vinculadas a centros religiosos que van a dar un impulso impresionante al conocimiento de las plantas y el conocimiento o los remedios que a través de las plantas se van a poder dar para cosas tan esenciales como la cocina o como la curación de enfermedades se van a unir el saber europeo con el saber de los nativos y además con el descubrimiento de nuevas especies porque en torno a estos centros pues como fue por ejemplo el colegio de Santa Cruz de Tatelolco en México o los conventos de algunos de jesuitas y dominicos tenían estos grandes conventos tenían unos huertos y unas tierras donde estos estos naturalistas estos científicos experimentaban con plantas con injertos y con aplicaciones para como digo para la cocina o para la medicina para crear nuevas plantas citar simplemente al jesuita Bernabé de Cobo a Juan Badiano y al grupo que él va a crear en el citado colegio franciscano de Santa Cruz en México Gregorio López que estuvo vinculado a los dominicos pero que fue un personaje singular de una biografía muy interesante y que estuvo recorriendo diversos monasterios españoles entre ellos el de Guadalupe que era un centro importantísimo sobre el tema de farmacopea y homeopatía y con todo ese conocimiento se traslada a a a a a a las indias y va a sintetizar el conocimiento que ya se tenía de algunas plantas por la medicina precolombina o el médico alcalaino Francisco Hernández a quien Felipe II nombró protomédico general de nuestras indias islas y tierra firme y que organizó una recopilación una gran expedición destinada a recopilar la historia natural americana en una ingente obra de muchísimos tomos que fue la historia natural de las indias como digo de Hernández y que fue la base de los estudios posteriores que desarrollaron muchísimos muchísimos nuevos naturalistas que fueron llegando a partir del siglo XVI-XVII a América Música Música y a NES